El próximo 23 de julio se llevará a cabo la primera carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 kilómetros salvando patitas, que tiene como objetivo recaudar fondos durante el evento para realizar 120 esterilizaciones en Motul. La organizadora del evento, Viviana Flores González, informó que se espera la asistencia de más de mil personas y las primeras 500 personas que lleguen a la meta recibirán una medalla. Mencionó que se tendrán cuatro categorías varonil y femenil, que son la libre, su máster, máster y veteranos. La salida y meta de la carrera y caminata será frente al templo parroquial del centro de la ciudad y tendrá un costo de inscripción de 150 pesos por persona. Las inscripciones se llevarán a cabo en los bajos del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En El Salvador Alvarado se realizarán de lunes a viernes de 6 a 8.30 de la mañana. El regidor del Ayuntamiento de Motul, Luis Basel Ismay, explicó que se entregará premios a los tres primeros lugares de cada categoría, que van desde los 600 pesos a los mil pesos para el primer lugar. Aprovechó para invitar a la población al Festival Gastronómico del Huevo Motuleño, que se realizará este 15 y 16 en el municipio. Coni Sosa, rescatista de la asociación Salvando Patitas, destacó que lo que se busca con este evento es disminuir la proliferación de perros callejeros que hay en el municipio. Indicó que únicamente van a aceptar animales de esta comunidad y será uno por familia. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Baselis, Notivisión.